Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Díaz y junto con mi socia María Jesús Calderón creamos Blas. Blas es una pequeña empresa que acaba de surgir y surge a partir de la preocupación que tanto ella como yo tenemos de cómo no hacerle tanta basura a este mundo. Nosotros nos dedicamos a hacer vasos de vidrio a partir de botellas que iban a ser botadas a la basura. Nosotros las rescatamos, las limpiamos, se cortan, se pulen, quedan vasos más o menos como este. Y después les hacemos un diseño que va impreso en los vasos, un poco también para hacer como pedagogía acerca de los hábitos de consumo y hacer un poco de pedagogía de cómo tú o como yo podemos ayudar a este planeta Tierra que nos acoge a diario. Mi socia y yo cuando estábamos cursando un máster de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y ahí nos dimos cuenta de la necesidad que hay hoy de actuar frente a la crisis climática que estamos viviendo. Y la idea de Blas para nosotros conjuga muchas de esas ideas que nosotros teníamos desde antes que tienen que ver con conceptos como la economía circular, reciclaje, el consumo responsable. Esta iniciativa ha recibido bastante acogida por lo cual estamos súper contentas y pues esperamos que muchas más botellas lleguen a nuestras manos para poderlas convertir en vasos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, a que nos apoyes con tu compra claramente y bueno, y hay cola atrás por apoyar este tipo de iniciativas sostenibles que ayudan a este mundo a ser pues muchísimo mejor y mejor habitable para todos nosotros. ¡Gracias!